Así que no quieres recibir visitas, eh Ya, ya Feliz cumpleaños Cumpleaños, feliz Cumpleaños, feliz Te deseamos un feliz cumpleaños, tío Que lo pases muy, muy bien Te mandamos un cumpleaños Muchos besos Un besito muy, muy fuerte de parte de todos Te queremos, adiós, adiós Que te recuperes pronto Y muchos besitos Hola, tío, muchísimas felicidades Que pases buen día Disfrutes de tu cumple Y recupérate, pronto nos vemos, ¿vale? Un besito, chao Muchas felicidades Un beso muy fuerte Felicidades Un beso, adiós Nos debes un café Muchas felicidades, Manolo Espero que pases el día Dentro de lo posible, lo mejor Venga, muchas felicidades, cuñao Que disfrutes del día Dentro de lo que cabe, lo mejor posible Un beso fuerte y pronto nos vemos Felicidades, un beso Felicidades Felicidades, tío Espero que pases muy buen día Un beso ¡Yayos! ¡Hola! Felicidades Muchas felicidades Superpapi Felicidades Te queremos mucho Muchas felicidades, mi vida Mañana te libras Pero piensa Que en cuanto salgas de ahí Me vas a invitar a una comilona De tres pares de narices Te quiero con locura Pero esto no es todo Manolo Feliz cumpleaños Feliz cumpleaños, chocho Mucha fuerza, cariño Por favor Eso Sé fuerte Dale para adelante Que te esperamos aquí, eh Que nos hace falta ¿Vale? Te queremos Venga Feliz cumple Feliz cumple Muchas felicidades, Manolo Recupérate pronto Que aquí ya te echamos de menos Un beso Manuel Felicidades, tío Felicidades Buenas tardes Lo primero Y eso Que se te echa de menos Te lo digo en serio Que se te echa mucho de menos Mucho Venga Ven cuento puedas, eh Ya tengo ganas de verte la puta cara, tío Anda Cuídate mucho Te quiero Adiós Hola Buenas, Manuel Feliz cumpleaños Que paséis buen día Tú y tu comensal Y estamos deseando de verte pronto Tómatelo con calma Porque eso es así Te quiero mucho Y que paséis buen día Un fuerte abrazo Y tómatelo con palma Que seguro que nos vemos Ahora sí Bueno Buenas, señor Manuel Muchas felicidades Aquí estoy en el galito A ver Te mando mucho ánimo Y venga Y a tope, eh Venga Mañana A cumplir años Creo que va a ver Venga A un país Ahora le doy Lo paro Que sí, conde Apágalo A lo que quieras Pues eso, padre Que espero que Que te guste Y que Nos vemos pronto, ¿vale? Te quiero Parú Pane Bane Venga Jame Venga Gracias.